La Facultad de Ingeniería de Recinto Universitario de Mayagüez recibió un donativo de 150 mil dólares de la compañía Texas Instruments, con el fin de proveer más equipos a los laboratorios del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, y otorgar becas a los estudiantes, entre otros proyectos que también redundarán en el ofrecimiento de cursos en esa área. Esto es el producto de un esfuerzo que ya por muchos años se ha estado llevando a cabo por parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadora. Es un programa de afiliación con las industrias, donde estas industrias colaboran ya sea con ideas, con proyectos y con donativos, como el que hoy hemos recibido de parte de Texas Instruments, para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse intelectualmente, puedan desarrollarse profesionalmente y puedan adquirir esa experiencia antes de salir de la universidad. Así que para nosotros es algo que realmente nos llena de orgullo ver cómo nuestros profesores se envuelven en este tipo de actividad, siempre buscando el bienestar de nuestros estudiantes y de la institución. Y hoy vemos el producto, el resultado de todos esos esfuerzos. La entrega del donativo se llevó a cabo durante la vigésima tercera reunión anual del Programa de Afiliados de la Industria, conocido por IAP, que comenzó el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras en 1988. Esto con el propósito de proveerles a los jóvenes un modelo de aprendizaje activo con experiencia directa en las industrias. En esta ocasión, el orador principal fue Art George, vicepresidente de Texas Instruments. This is absolutely a fantastic program. It's something that I've been a part of for a number of years and I'm very excited about. And so it's an honor and a privilege to show our ongoing commitment to the program by making a check presentation today. My wife, Gwen, is here with me and she loves a big check. So I'm excited that we have a big check. De hecho, la relación con Texas Instruments, una de las afiliadas de IAP, lleva unos 14 años, en los que han aportado más de 2 millones de dólares al colegio, que han redundado en la creación y mantenimiento de laboratorios. Estamos celebrando, como lo dijo Art, el gusto de una asociación que está creciendo cada vez más. Estamos ampliando los grupos con los que trabajamos, estamos haciendo más proyectos, enviando más estudiantes. Ellos están invirtiendo. Como dije durante la presentación, hay tres laboratorios que ya están sostenidos totalmente por Texas Instruments. Y Art quiso venir a celebrar todos esos logros. Esta alianza con Texas Instruments es parte de un modelo de colaboración que la Facultad de Ingeniería aspira a fortalecer con el fin de que los estudiantes puedan adquirir las destrezas que se les requiere en la industria. Es la afirmación de un trabajo que hemos venido haciendo por mucho tiempo. Es un trabajo ciertamente exitoso y es un estímulo para un modelo que estamos persiguiendo en el sentido de que la colaboración con la industria es esencial para ingeniería y el hecho de que esa colaboración esté viva, se mantenga viva y tenga posibilidades de crecer, como escucho de los líderes de Texas Instruments, es ciertamente un muy buen aviso para nuestros propios planes de desarrollo dentro del decanato. El programa de afiliados de la industria, que ya lleva 23 años desde su inicio, ha ofrecido a unos 700 estudiantes subgraduados la oportunidad de integrarse a proyectos de investigación. Por otra parte, la colaboración de recinto con Texas Instruments ha beneficiado unos 160 estudiantes que han recibido becas y ayudantías. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, les reportó Mariam Ludin Rosa. La Cámara José Jiménez, les reportó Mariam Ludin Rosa.